¡Hola! En el video de hoy vamos a trabajar con varias ventanas. ¿Para qué sirve? 1. Sirve para comparar documentos, es decir, si abrimos dos archivos de Word 1 en cada ventana, vamos a poder comparar la información entre cada uno de ellos. 2. Para combinar documentos, es decir, al tener abiertos los dos archivos, vamos a poder copiar y pegar información de un documento al otro. Y 3. Nos sirve para dividir un documento, es decir, trabajar en un solo documento, pero dividido en dos ventanas, para poder hacer comparaciones en el mismo o correcciones en diferentes hojas a la vez. Vamos a ver cómo se hace. Acompáñame. Yo tengo dos archivos en mi computadora y los voy a abrir para compararlos. Al momento de trabajar con dos ventanas, es útil utilizar la función de acomodar las ventanas a la pantalla de tu computadora. Ahora, si te es posible, utilizar los botones de la barra rápida, que son estos, y vamos a tener la precaución de que esté en el modo ventana, no en maximizar. Si yo pongo maximizar, me va a abarcar toda la ventana, tiene que estar en modo ventana, que podamos modificar los tamaños de las ventanas. Si se fijan, cada ventana por separado, tiene su propia barra de desplazamiento, tanto lateral como vertical. Y de esta manera, podemos comparar los documentos, o bien, como habíamos dicho, combinar, puedo copiar de un documento a otro. Me voy a cambiar el formato para que sea el mismo del documento que estamos trabajando. Y así es como se trabaja. La tercera opción era trabajar en un mismo documento. Voy a reponer lo que había borrado. Y voy a usar la opción vista. Me voy a ir donde dice dividir. Y voy a dar un clic. Estoy en el mismo documento, pero en dos ventanas distintas. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido para trabajar con varias ventanas en Word. Gracias.